Llegar a un punto en nuestras vidas en el que nos tendremos que detener para mirar hacia atrás y darnos cuenta por todo lo que hemos pasado. Todas esas risas, llantos, alegrías y tristezas. Ver a esas personas que llegaron a nuestra vida y también las que se fueron de ella. Ver esas experiencias y anécdotas por las cuales pasamos y que nos enseñaron muchas cosas, sean buenas o malas, pero que siempre nos dejaron algo. Veremos esos sueños que logramos cumplir y aún más veremos los sueños que no cumplimos, los que dejamos atrás. Esos sueños que por una u otra razón no fuimos capaces de lograr o siquiera luchar por ellos. Esos sueños que enterramos bajo excusas como no tengo dinero, no puedo, soy muy bajo, soy pobre, no sé si lo lograré, no tengo la fuerza, no sé qué va a pasar y si fracasaré. Por lo tanto, las excusas que pusimos ante esos sueños que lo que hicimos fue que ya no confiamos en nosotros mismos, desconfiamos de que tuviéramos la fuerza y la energía para conseguir esos sueños. Y cuando llegue ese punto, cuando llegue ese punto de nuestra vida, nos daremos cuenta que pudieron más las excusas y los miedos que las mismas ganas que teníamos de lograr esos sueños y llegar al arrepentimiento por haber dejado que esto pasara. Pero hoy te quiero decir que no importa cuánto miedo tengas o cuántas excusas pongas, tú lucha, lucha por lo que quieres, lucha por ese sueño, lucha hasta que ya no tengas fuerzas y aún así continúa. Porque cuando llegue ese punto de la vida, no querrás tener el arrepentimiento de pensar qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. Te quiero decir que vive tu vida, ríe, llora, ama, ama cada instante de tu existencia, comparte con las personas que te quieren y que tú quieres. No tengas miedo a luchar por lo que quieres, no te dejes llevar por tus miedos e inseguridades, aprende de tus errores y jamás te rindas. Porque lo único, lo único que te podrá detener es ese último suspiro indicando que tu camino ya ha concluido. Si te gustó mi video regálame un me gusta y suscríbete, te dejo con lo siguiente.